Hola, hola a todos. Muy, muy buenas tardes, días o noches en el lugar en que usted se encuentra. Bueno, paso aquí porque me acaba de llegar esta información aquí a través de Twitter en donde hablan de los siete puntos del plan para restablecer a Donald Trump en días y no en años a la presidencia de los Estados Unidos. Eso es de acuerdo a un sitio que se llama entramos a ese sitio y nos redirige directamente a este PDF en donde hablan unas cosas bien complicadas que quizá puedo mostrar el PDF pero no lo voy a poder explicar a profundidad porque estaría de pronto controvertiendo algunos acuerdos que tengo con YouTube o que YouTube no quiere que se sepa y demás, ustedes me entienden. Pero aquí habla de que Donald Trump estaría en pocos días en la presidencia y hablan exactamente de cuáles son, cuáles son los diferentes pasos y los secretos que guarda Joe Biden secretos bien graves que guarda Joe Biden que podrían sacarlo de la presidencia y colocar a Donald Trump. Aquí está absolutamente toda la información relacionada con este tema. Entonces, quiero que ustedes lo vean. Es bien, 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 es bien, bien complicado el tema. Este tema va a ser algo que traerá nuevamente a nuestro presidente Donald Trump al gobierno o a la Casa Blanca. Aquí están los siete pasos del plan para restablecer a Donald Trump en días y no en años. Me gustaría que lo vieran, que lo analizaran. Miren, hablan también aquí de simbología. Partido Comunista en 1947, esta mano. Y hay cosas ahí que dice uno, oiga, sí, tienen razón en ciertas cosas, ¿no? Black Liberation Army, esto fue un movimiento negro también, Jamaica. Y el Black Lives Matters del 2020. Cada uno con diferentes años. Y bueno, aquí hay unos videos en donde ustedes pueden ver los videos de toda esta información. ¡Ay, Dios mío! Esto se le puso grave a Joe Biden. Empezaron a salir todos sus secretos, señor Biden. ¿Y ahora usted qué va a hacer para lograr mantenerse allí? Todos aspiramos que esto ocurra. Nos gustaría, nos encantaría. Esperamos a ver qué pasa. Esto obviamente es un grupo de demócratas de extrema derecha que están dispuestos a hacer lo que sea necesario para liberar al país del socialismo y para volver a colocar a Donald Trump en la presidencia. Les dejo el link aquí como una imagen. No lo puedo poner tampoco, pero sí lo van a poder ver como una imagen para que ustedes lo puedan observar. Aquí los dejo, miren, aquí es este, el link es este. Nos vemos en el próximo video. Gracias por estar acá y chao.